No se bajen, no nos bajamos, no nos bajamos, no nos bajamos, no nos vamos a bajar, no nos vamos a bajar, es que no es justo, no es justo, no es justo, tienen otro modo de hacer paz, tienen otro modo de hacer paz, con la paz, con paz, parándose ahí. No, claro que no, ¿no nos vamos a bajar? Claro que no, claro que no, ¿por qué tienen esto? ¿por qué están haciendo esto? Ya se picaron a dejarnos a pie, mil kilómetros de mi orden, ya se picaron, no lo peguen, no lo peguen, no lo peguen, ni avisan, no lo peguen. Este camión es de dueño independiente, no es de gobierno, y aunque sea de gobierno, y aunque sea de gobierno, el dueño independiente es diferente. Por eso no estoy trabajando, porque estoy independiente. No es el mismo transporte. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar. ¿No es que son fregaderas? Todos tenemos que trabajar y no es el modo de... Todos necesitamos control. No es el modo de protestar, no es el modo de protestar.